Educación financiera en Facilito. Llega gracias al ABC del BCP, con el apoyo de Latina Televisión. Y acá hay un tema que me preocupa en lo personal, familiar, social, cómo cuidar el historial crediticio, Maritela. Bueno, se lo vamos a preguntar a Jorge Carrillo, que siempre nos enseña qué importante es conocer nuestras finanzas personales. Buenos días, Jorge. Buenos días, Maritela y Pedro. Buenos días a todos los televidentes y bienvenidos nuevamente a Educación financiera en Facilito, donde cada semana te daremos algunos consejos prácticos para organizar mejor tu dinero y no llegar ajustado a fin de mes. Y como decían los conductores, hoy día vamos a hablar del tema cómo cuidar tu historial crediticio. Pero antes de responder esa pregunta, expliquemos primero qué es el historial crediticio. Es simplemente la situación o la evaluación de tu conducta en el sistema financiero a lo largo de tu tiempo, la cual depende de si estás o no sobreendeudado, de si pagas puntualmente o no tus obligaciones, entre otros aspectos. A partir de ello, las entidades financieras cada mes te van a poner una nota o calificación. ¿Y por qué es importante tener un buen historial crediticio? Porque las instituciones financieras premian a las personas que tienen una buena calificación, otorgándoles mayores facilidades para un nuevo financiamiento o también otorgándoles mejores tasas de interés. Por el contrario, si tienes un mal historial crediticio, es probable que cuando solicites un nuevo préstamo no te lo otorguen o si te lo entregan, va a ser a una mayor tasa o en el riesgo que representa tu comportamiento pasado. Ahora que comprendemos lo importante que es, te daré cuatro consejos prácticos para mantener un buen historial crediticio. Número uno, no te sobreendeudes. Recuerda que el pago de tus deudas no debe superar el 30% de tus ingresos todos los meses. Si superas o sobrepasas ese porcentaje, entonces es probable que estés sobreendeudado y existe un alto riesgo de que no puedas cumplir con todas sus obligaciones. Número dos, no tengas muchas tarjetas de crédito. Si tienes muchas tarjetas, es posible perder el control de tus gastos porque puedes utilizar compras con todas y cada una de las tarjetas y al final puedes olvidar el pago de alguna de ellas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Número tres, evita retirar efectivo de la tarjeta de crédito. No te olvides que sacar dinero de la tarjeta está sujeto a los intereses más altos del mercado, por lo cual solo debes usarlo para una emergencia de verdad. Y número cuatro, paga tus deudas a tiempo. Ojo, el historial crediticio no solamente incluye las deudas que tienes en los bancos, cajas financieras, sino también los pagos de tributos, de servicios como luz, agua, teléfono, entre otros. Por ello debes organizarte anotando la fecha de vencimiento de tu deuda en una agenda o un calendario o mejor todavía en tu celular y hazlo uno o dos días antes del vencimiento de la fecha de pago para evitar el riesgo de que justo el último día pues algún imprevisto te pida pagar a tiempo. Para terminar, recuerda que el historial crediticio es tu carta de presentación ante las entidades financieras. Cuando tomas una deuda, asumes un compromiso, por lo que debes ser responsable con el pago de tus obligaciones a tiempo. Si lo haces de esta forma, tu calificación será buena y podrás seguir accediendo a nuevo financiamiento, lo que te permitirá cumplir tus metas. Jorge, una preguntita. Este historial crediticio se cuenta de toda la vida, de los últimos cinco años, el último año, solo el tema de la pandemia. ¿Cómo es la figura? Normalmente las entidades financieras, cuando te van a pedir un préstamo o te van a otorgar un préstamo o no, se fijan por lo menos en los doce últimos meses. No miran pues el mes de mayo que acaba de pasar, no. Miran desde junio de 2020, por ejemplo, hasta mayo de 2021, tus doce últimos meses. Algunas incluso miran los últimos veinticuatro. Entonces hay que tener cuidado con cuando, tener un historial, por eso es historial, no es tu última foto, es el historial crediticio de lo que se habla, ¿no? Ahora, Jorge, mucha gente dirá, bueno, ¿a mí qué me importa? Porque total, no puedo tomar mis deudas, y bien, gracias, ahí lo dejamos. Sin embargo, lo has dicho, creo, brevemente, una carta de presentación. Incluso, supongamos que queremos alquilar una propiedad, la persona puede entrar en Infocorp y ver si somos, o digamos, a cualquier central de riesgo, y puede ver si somos buenos pagadores, si somos responsables, personas de confianza. Es decir, es todo un... habla mucho de nosotros. Si bien es cierto, cualquiera puede incurrir en demor en pagar una deuda en un momento dado, pero hay gente que tiene, digamos, la fama o el historial de ser perro muertero, para usar un término, digamos, por A, B o C. Entonces, claro, alguien no quiere darle la confianza de alquilarle una propiedad o de hacer negocio con alguien que tiene un mal historial crediticio, porque habla también de la persona, ¿no? Totalmente de acuerdo, Maritere, y es súper importante lo que tú dices. Mira, el historial crediticio, en principio, te sirve para tomar nuevo financiamiento, pero hoy día te sirve para muchísimas cosas más. Incluso, está bastante frecuente que las empresas miden tu historial crediticio para otorgarte un empleo, o sea, para conseguir trabajo. Claro. Porque al final, al final recuerda, Maritere, que el historial crediticio es algo así como el currículum de tu palabra, ¿no? Una deuda es un compromiso, una promesa, y lo que dice tu historial es si tú cumpliste o no tus promesas, si tienes o no tienes palabra. Entonces, hasta para conseguir trabajo es importante tener un buen historial crediticio. Más bien recomendar a las personas que van a hacer negocio con alguien, se van a asociar con alguien, van a alquilarle la propiedad a alguien, siempre revisen en una central de riesgo, no cuesta mucho, es cuestión de entrar a la página web, y para saber con quién vamos a hacer algún tipo de negocio, de repente nos podemos equivocar, ¿no? Sí, es cierto, para poder alquilar un inmueble, para poder otorgarle un préstamo, muchos colegios, por ejemplo, también miran el historial crediticio para aceptar a los padres de familia, o sea, esto se ve en muchos frentes, y si voy a arriesgar un bien, como alquilarlo a un inquilino, o dinero, como prestarlo a un tercero, sí sería recomendable mirar sus antecedentes para saber si el señor ha sido un buen o mal pagador en el tiempo, ¿no? Muy bien, Jorge, gratos y necesarios consejos además en este momento. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, buenos días. Muy bien, Jorge. Educación financiera en Facilito. Llegó gracias a la ABC del BCP, con el apoyo de Latina Televisión.